¿Cuántas de una? Dos Y Dos y Tres La hija como siempre se levanta con alegría y con ganas de comer y irse a la escuela Saluda a sus papás y desayuna algo rápido sin decir ninguna palabra Es costumbre esta situación Buenos días papá, buenos días mamá Qué alegría mi hijito, chulo precioso, el más bonito de la escuela niñas eres Buenos días hijito hijito, qué bueno que no tengo de ir a la escuela Buenos días hijito, desanimado que no debes ir sin comer a la escuela Toma un vaso de leche pero antes te la vas con manitas y no te olvides de cepillarte los dientes Así como te lo recomendó tu maestro Alfredo para que no se te piquen tus pescitos por comer tantos dulces a la hora del recreo A ver, niños de la primaria ¿Verdad que ustedes no comen luces a la hora del recreo? ¿Verdad que no? Sí ¿Verdad que ustedes desayunan lo mejor que son las frutas y verduras? ¿Verdad? ¡Oh, qué bonito! ¿Por qué se fue? Feliz porque no me hace falta nada Tengo tu cariño, tu amor y respeto Y saco muchos dientes en mi escuela Y me llevo muy bien con un saldito Quiero reforzarme a esta niña más inteligente Y de rica pero de alegría, de amor, de ternura Quiero que cada día sea mejor ¿Verdad niños que el amor es muy importante? ¡Sí! ¿Y ustedes llegando a casa le darán un fuerte abrazo y un beso a mamá y a papá? ¡Sí! Sí, sí No sé qué decir ¿A qué viene todo esto? Te escucho y te siento que no he fallado Al menos lo tienes todo No te regano y te apoyo en todas tus tareas Cuando pienso tiempo Tal vez no te dedico mucho tiempo Pero estoy contigo Sí papá Sí papá, piénsalo Me tengo que ir a la escuela Te quiero mucho Semanas después Los papás de la mamá Pánfila Viven con ellos Semanas de ellos con ellos Porque el doctor les recomendó que no pueden estar solos Ya que sufren pérdida de memoria Así que se mudaron a la casa de Pánfila y Doroteo Amor chico, Maricruz Tus papás ya se levantaron y ya tienes hambre Sí, mi vida Pero mi mamá dijo que le harían desayuno No te preocupes No te preocupes Que ellos son así Tengo hambre Quiero mi café con galletas de animalitos Oye... Que ellos son así Cándome cocay Ué... Cándome cocó ¡No! No te preocupes No te cuesta No pate Doña Eda Doña Eda Doña Eda Doña Eda Doña Eda Enrollemos la mesa, en la plaza, con litro, con cañita, con cañita, con cañita, con rojo, pero mucho más. Recuerden, panadería doña Eda, hasta la puerta de su casa. Venga a encontrarme las botas, el panadería doña Eda, panadería doña Eda, panadería doña Eda. Venga, viejita, viejita, desde las cinco de la mañana estoy andando. Soy de carne y no de padre, y no me ha dado mi café, que me he enrollado. Venga, viejita, desde la vez que da, todos tenemos nuestro sueño y comprender a los demás. A ver, Lili, a mí no me ha dado mi café, compadre. Quién de aquí toma café en la mañana. A ver, a ver, a ver, levante las manos. No lo pruebas, levante el quino de las manos. Venga, levanta mi mano. ¡Uuuh! ¡Con una chomibia! ¡Estoy bien, Maricruz! Tendré que respetar mi cuerda. Espero que ya tenga mucho audio. Nunca quiera, tapímosle mi voz. Una machocita conmigo y con las que voy a dar Sí, quiero mi machocita Por eso te quiero tanto, mi viejita hermosa También mi salchita y mi tortilla amada Solamente porque te quiero mucho te lo voy a dar Gracias, mi amor Chupi, 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 chupi Mi desayudo preferido, gracias ¿No te desastroja, niños? Por si no, vamos a empezar a ver Hasta el mismo día de la escuela primaria ¡Adiós! 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 ¡Adiós!